Todos queramos lo que pasa en el olvador vi de color , aceite hemosunchバền Stockholm , se que anda bufando calor, se que no exige nada de amor Lo pegamos hoy entre los dos, que yo quiero cantinarte , he campeonciduro SI te anda bufando calor, se que no exige nada de amor Más emoción Te busco Y nos recorrer mas en uno Tu sabe que tu me tengo con tu menos de la estamos de dejar aptando el pepe y yo dominando los tu me hago la toma lasي entra el llagad las 5 центas no trabajan 2 3 5 10 nose ¡Vamos a ver! Ya, bueno, bueno, mi gente, aquí estamos de vuelta. Así que bueno, por aquí mi compañerita Yosemite. Con querido Byron, que está ahorita haciendo unas cosas acá. Ya estamos por aquí. Así que bueno.